¿Sabías que el artista vallenato Rafael Orozco justo antes de ser cantante quería ser acordeonero vallenato? Si, así como lo escuchas, Rafael Orozco era un apasionado por el acordeón, ya que su padre era un apasionado por el instrumento y su hermano también era acordeonero. Si quizás crees que me estoy confundiendo con Pollo Irra, pues aquí te dejo la entrevista. Vamos con el video. Me imagino que allá en Becerril el agua debe ser fría, que baja de la sierra. Cuando se bañaba en todo el mundo. ¿Y el video Maraca? ¿Sí? Te voy a decir lo siguiente. Las ideas mías desde niño eran tocar acordeón, porque mi papá tocaba acordeón. Mi hermano mayor que falleció, Misael también, y otro hermano, José Joaquín, que también tocaba acordeón. Su destino era el acordeón. Entonces la idea mía era tocar acordeón. Entonces en una ocasión, en un paseo que hubo en Becerril hubo un accidente y mi mamá cogió el acordeón y dijo que más nadie iba a tocar, porque eso traía, cuando se iban en parranda, podía causar una tragedia. Entonces le quitó la idea a mis hermanos y por supuesto a mí. Pero ustedes todavía no cantaban y... No, yo no tenía, mi idea era el acordeón y yo más o menos sabía tocar el acordeón. Todavía lo que aprendí desde niño todavía lo sabe. Tú se lo has olvidado. No se me ha olvidado lo que se aprende. Israel le da a veces su chancecito. Entonces, bueno, me quitó la idea del acordeón y yo me vine a estudiar a Valladolid Par en Becerril. Me vine a Valladolid Par a estudiar bachillerato en el Colegio Nacional Operena. Y ahí me le salí a mi mamá por la tangente, me salí cantante. Pero bueno, todo pasa por algo. Hay que darle gracias a la mamá de Rafael Orozco porque si lo hubiera dejado ser acordeonero, de qué voz tan grande nos hubiéramos perdido en el vallenato. Mis amigos, si les gustó este video no olviden suscribirse a mi canal y hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.